En nuestro tiempo de deportes repasamos como cada lunes los resultados más destacados del fin de semana. Hoy comenzamos hablando del gran inicio de temporada por parte del Club Deportivo Badajoz de nuestro vecino José María Pajares. Hoy comenzamos nuestro repaso a los resultados deportivos del fin de semana hablando de nuestro vecino José María Pajares García. El entrenador de nuestra localidad está viviendo un momento dulce con su equipo, el Club Deportivo Badajoz en el grupo cuarto de la segunda división B donde un año más forma parte del cuerpo técnico liderado por Nafti como segundo de a bordo. Tras el gran papel realizado en la anterior temporada en la que el conjunto pacense logró meterse en los play-offs por el ascenso, el proyecto vuelve a ser ilusionante y tras casi un tercio de la competición disputado el equipo marcha en segunda posición sólo por detrás del Cartagena a tres puntos e igualado con el Marbella. Este fin de semana el Badajoz se impuso en el derbi ante el Don Benito por 1 a 4 ofreciendo un gran espectáculo. Por la gran marcha del conjunto blanquinegro en este inicio liguero en nombre del pueblo de Manilva tanto el alcalde Mario Jiménez como el edil de deportes Manolo Gil quieren trasladar su felicitación y todo el ánimo a nuestro vecino de Sabinillas. Continuamos con más fútbol para contarles los resultados más destacados del fin de semana para la Unión Manilva. En categoría Benjamín, Esteponense 1, Manilva A 5 y Vázquez Cultural 5, Manilva B 4. En Benjamines, Manilva A 20, Calamijas 0 y Marbella Paraíso 7, Manilva B 0. El partido entre Unión Manilva A y Tiro Pichón correspondiente a la tercera Alevín fue suspendido cuando el marcador en las viñas era de 1 a 4. El partido entre el Costa Unida y Unión Manilva B se jugará este lunes desde las 6 de la tarde. Y el equipo infantil también pospuso su partido ante el Oso Club de Fútbol. En este caso, la cita queda para el miércoles a las 7 de la tarde en el campo de las viñas. En Fútbol Sala destacamos el empate a 3 del equipo senior este fin de semana en la cancha del Cultural de Nerja. El conjunto de Parrado sólo ha caído en un partido de los cinco últimos jugados y se afianza en la mitad de la tabla. Estos son los marcadores del resto de categorías del Manilva Fútbol Sala. El equipo cadete jugó dos partidos, Colegio Los Olivos 6, Manilva 4 y Manilva Fútbol Sala 6, Villa de Estepona 4. Los infantiles cayeron ante el Colegio Los Olivos por 18 a 0, mientras que el equipo juvenil se impuso a domicilio ante el Toldos Tapia por 1 a 5. Hablamos de baloncesto para contarles la victoria del Manilva Básquet Base Cadete ante el Club Baloncesto Torcal. Los de Javier Montañez ofrecieron a los aficionados un bonito espectáculo, logrando la tercera victoria en otras tantas jornadas de la fase previa de la categoría. El resultado fue de 67 a 31 a favor de los manilveños. También sacó su partido adelante el equipo preinfantil. En este caso, el Manilva Básquet Base se impuso en el pabellón de Las Viñas por 42 a 29 ante el Club Baloncesto Unión Mejas. Finalizamos nuestro repaso a los resultados más destacados del fin de semana hablando del Club Ciclista de Manilva. En este sentido destacamos el papel de Pablo Macías en una etapa del Euráfrica celebrada el pasado viernes. El manilveño obtuvo el sexto puesto en su categoría. Además, y dentro del décimo trofeo Vinos de Trebujena, Eulogio García subió al segundo cajón del podio de la categoría Máster 60 y su compañero Fran Vázquez fue tercero en élite.